Nada es para siempre amor, hoy nos toca compartir la misma luna Y mañana quien sabrá, si hay una separación o habrá fortuna Nadie sabe amor, nadie sabe que podrá pasar mañana Quiero amarte hoy, quiero abrir todas las puertas de mi alma Te quiero hoy, quiero abrirle al corazón una ventana Eso es amor, y es tan grande que no caben mis palabras Quiero amarte hoy, quiero amarte hoy, por si no hay mañana Quiero amarte hoy, yo quiero amarte hoy, por si no hay mañana Somos como arena y mar Somos más que una ilusión, por si no hay duda Te voy a abrazar a tu mujer No me siento un poco bien, quiero ir a mi casa Quiero agradecer por Alex, pero me quiero ir Bueno, tranquila, yo te acompaño No, Álvaro, ya es el que guiarte con tu mujer Vos sabés que yo lo único que quiero es estar con vos, no me digas eso Ni no, Alicia, no puedo echarla No me hagas esto Lo sé Tú y yo soñamos con cosas imposibles Sentimos amor cuando estamos juntos y creemos que todo es posible, pero no es así Porque no me digas eso Es verdad Ya no podemos venir con escapar Dame, si vamos a hablar, necesito que me empengues Quiero olvidarte Quiero olvidarte Quiero olvidarte Y es tan grave que boca de mis palabras Quiero olvidarte 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 No hay nada.